¿Qué es la séptima semana? Es un circuito que va desde el estacionamiento hacia la puerta este del parque Los Cabobos, sale, sube hasta la plaza Venezuela, pasa por debajo de la fuente y llega hasta la estación, retorna nuevamente por el Paseo de la Dignidad hasta acá. Esta actividad la hemos ido combinando con otras actividades, Fundarte colabora con la alcaldía, con nosotros, colocando estaciones de pintura para los niños o para los adultos, para quien quiera participar, tanto acá como en los símbolos. La Corporación de los Servicios, Ingeniería Municipal, Catastro, todo el mundo ha participado en una iniciativa, ¿para qué? Para detener la emisión de gases tóxicos, por lo menos un día a la semana. Bici Mami surgió como un grupo de chicas que van en bicicleta en la ciudad, o sea que hacemos ciclismo urbano y la idea es incentivar a más mujeres, especialmente mujeres, aunque no es excluyente, a que hagan ciclismo en la ciudad. Nosotras surgimos en octubre, el año pasado, octubre de 2011, y hasta la fecha hemos hecho rodadas todos los domingos. Salimos cada domingo para hacer una ruta diferente por la ciudad con la idea de que la gente se anime más a ir en bicicleta. Tenemos un grupo en Facebook que es Bici Mami Caracas y a través de ahí lanzamos la convocatoria todos los domingos. Hemos tratado de instaurar como punto de encuentro para cada salida la Torre La Previsora de Plaza Venezuela y siempre hacemos una ruta diferente. Últimamente, gracias a que existe como un circuito para bicicletas por lo de Caracas Roda Libre, estamos tratando de aprovecharla al máximo, y algunas de nuestras rutas incorporan parte de ese circuito cerrado, pero también nos lanzamos a las calles porque es la idea, que la gente vea que se puede manejar bicicleta en la calle y que no necesitan un circuito cerrado para eso. Estamos acá ahorita con la gente que está haciendo actividades en bicicletas en Caracas. Nosotros hemos creado un programa de rutas ecopatrimoniales y bueno, vamos a compartir la historia del Paseo del Calvario, el ego de los presidentes con ellos en este momento. Nos contactan a través del Twitter o también del grupo que está en Facebook, que es el grupo de Fundea. Ahí nos pueden contactar y a través también del teléfono 0416 413 0136. Cada ruta para nosotros es un aula abierta de enseñanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!